Ya lo ves, mi corazón no lo entiende Que ya no lo quieres, que ya no lo amas Está cerco y no lo comprende Tiene la esperanza que un día lo llamas Pero yo lo miro imposible Porque tú ya tienes otro amor en tu cama No seas cerco corazón, no seas cerco Ese amor ya siguió su camino Es difícil que ella regrese Aunque fue muy feliz contigo Mejor busquemos otro amor Y sigamos cada quien su camino De a tiempo corazón, corazón no lo entiende Que ya no lo quiere, que ya no lo amas Está cerco y no lo comprende Tiene la esperanza que un día lo llamas Pero yo lo miro imposible Porque tú ya tienes otro amor en tu cama No seas cerco corazón, no seas cerco Ese amor ya siguió su camino Es difícil que ella regrese Aunque fue muy feliz contigo Mejor busquemos otro amor Mejor busquemos otro amor Y sigamos cada quien su camino Porque tú ya tienes razón A miro No te voy a comer No te voy a comer Gracias.